El 2020 ya ha llegado a algunos países de Asia y Oceanía, como Nueva Zelanda, donde en la ciudad de Auckland se han lanzado unos 400 kilos de pólvora desde la torre Skye, mientras una multitud miraba al cielo embelesada. En Australia más de un millón de personas ha acudido a la bahía de Sydney, a pesar de que las celebraciones de este año se han visto empañadas por los graves incendios forestales que asolan Nueva Gales del Sur. Corea del Norte también ha sido de los primeros países en recibir a la nueva década. Pyongyang se ha llenado de luz en un evento pirotécnico televisado por los medios estatales. Hong Kong, por su parte, que ha sido epicentro de protestas contra China durante los últimos seis meses por un polémico proyecto de ley de extradición, ha dado la bienvenida al 2020 en medio de reivindicaciones. Mientras las luces de la cuenta trasbrillaban, los manifestantes, que formaban una cadena humana, coreaban eslóganes a favor de la democracia en el puerto de Victoria.